Nosotros necesitamos lo más pronto que podamos de tener agua, porque nosotros necesitamos el agua. Necesitamos toditos los que vivimos aquí arriba. Este es el problema al que se enfrentan los residentes de la comunidad Bellavista en Soyapango. Niños y adultos bajan todos los días hasta el respiradero de un tanque para abastecerse de agua potable. Nunca en esta comunidad han contado con el servicio. Absolutamente toda mi vida me ha costado al agua, cabal. Y ahí que está fácil de ponerla, sería bueno que la instalaran por toda la calle, ¿verdad? Todos nosotros estamos jalando agua en la madrugada y así, y a veces que no cae el agua. En busca de apoyo y sobre todo soluciones, han tocado las puertas de Anda y la comuna en más de una ocasión. Los más afectados son los adultos mayores como don Félix y su esposa. Su edad y problemas de salud les impide en muchas ocasiones abastecerse del vital líquido. Yo a veces cuando usted está enferma, a mí me toca jalar el agua, pero como no hay de otra forma, no tenemos quien nos jale el agua. Son aproximadamente 25 familias las que residen acá en esa comunidad. Y para quienes tienen niños, el problema es aún más grave. La salud de los niños y de nosotros mismos, estamos padeciendo mucho de dolor de estómago y bastante dicen que es por esta agua retenida. A dos cuadras de la comunidad bellavista se ubica la colonia Sierra Morena. Ahí los habitantes cuentan en sus hogares con instalaciones de agua potable, pero el servicio es irregular. En estas comunidades y colonias ubicadas en Soyapango, el Día Mundial del Agua es motivo de preocupación, pues sufren las consecuencias de la mala distribución de un recurso que no es ilimitado, por lo que piden a las autoridades legislar y procurar la preservación del agua. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.